Por amor a una chica, ciencia ficción, ya le digo yo que eso es prácticamente imposible. Pero, en ese anuncio, el papá, el papá es... El papá es un actor, a ver, chale radical, simpatizante con ETA, se ha montado el lío, las víctimas de ETA han dicho, pero ¿cómo haces esto? Coca-Cola, y Coca-Cola ha dicho... Retiro el anuncio y pido perdón, hoy es el día de los perdones. Así que esta es la que tenemos... Bueno, ya les digo yo, ciencia ficción, ni por amor te cambias de equipo, ni de un lado ni del otro. Una cosa que tenemos datos también...